Max Roberto, mucho más Bueno, me complace mucho recibirlo, es un amigo de muchos años, somos contemporáneos, tenemos la misma edad ¿Cómo así contemporáneo? Claro, pero... ¿En serio? Pero eso se nota en la pantalla ¿Eh? Se nota en la pantalla Bájale como sé y bájale Diputado al Congreso Nacional por la fuerza del pueblo, el hijo de Rocío y Lionel, Omar Fernández, bienvenido ¡Eso! ¿Cómo estás Omar? Bien, gracias a ti Robertico Muy bien, muy bien Yo quiero que por favor los compañeros me ayuden a hacer una bonita entrevista, una entrevista En amistad, en amistad Que tenga... Bajita de sal, bajita de sal Ese toque de política, por ese toque humorístico que caracteriza este programa también Y bueno, para que Omar se sienta a gusto aquí y quiera volver, que es importante Imaginándose uno, ¿cuándo se habrán economizado esos dos en Roma? ¿Por qué? ¿Quién quiere? ¿No beben ninguno de los dos? ¿Ninguno de los dos? Omar, ¿cómo estás? ¿Cómo está la vida? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo está la fuerza del pueblo? Bueno, en ese mismo orden, gracias a Dios todo va muy bien La familia fenomenal, mi mamá ya se puso las dos vacunas, las dos dosis Ah, qué bueno, saludos, doña Rocío Mi padre, gracias Y me gusta que tú menciones a mi mamá Porque a veces la gente cree que yo nací de un hombre y ya Y siempre me preguntan por Lionel y por Lionel Que está bien, pero también está Rocío Mi mamá, mi papá, mi familia completa, bien Y la fuerza del pueblo creciendo y fortaleciéndose Así que ahí vamos ¿Por qué hay gente que entiende que la fuerza del pueblo se prepara para dejártelo como herencia, Omar? No, no, no ¿Por qué? Hay mucha gente que piensa eso, sobre todo los adversarios ¿Por qué? ¿Por qué se cree eso? No, diríamos, es normal que pudieran pensar eso Porque como el partido es una idea de muchos compañeros y compañeras que nos acompañan Pero lo está liderando mi padre Se pensaría que cuando él deje la política me quedaría a mí Pero nada que ver De hecho, el trabajo que no hemos propuesto es ser un millón de miembros Para que ese millón tenga posibilidades dentro del partido En la función que quiera Y en esa misma medida trabajar para que el partido se consolide en el pueblo dominical En su corazón Pero no que sea una herencia de Omar ni nada por el estilo Tu experiencia en estos primeros meses En la Cámara de Diputados Eres de los jóvenes que se ha estrenado en este nuevo ciclo Que comenzó en agosto del año pasado ¿Qué experiencias recoge en estos primeros meses, Omar? Debo decirte que es una curva de aprendizaje interesante Yo obviamente sabía lo que era un diputado Conocía sus funciones Pero no es sino hasta cuando uno está ahí que uno se da cuenta realmente de lo que hay Estos ocho meses han sido de mucho estrés De mucho trabajo Largas horas de estudio Pero también de mucho aprendizaje Felicidad, tengo nuevos amigos en todos los partidos He descubierto el tema de que solo logrando el consenso Se echa hacia adelante Uno propone un proyecto pero no depende de ti Depende de la voluntad de las otras bancadas que te apoyen Y en ese sentido muy bien El compañerismo prima Y la verdad que ha sido una gran experiencia ¿Cómo, desde la perspectiva ya de hijo ¿Cómo te sentiste con todos esos sucesos que dieron con la salida de tu padre del PLD? Ustedes evidentemente que lo acompañaban Salir de ahí ¿Cómo vivieron eso ya como familia? De la perspectiva del hijo Ver a su padre involucrado en situaciones no tan agradables Sí, mira, fue raro porque hace ya casi dos años de eso, increíble Cuando ya estábamos en la primaria dentro del PLD Y si tú me lo preguntas a mí, a Omar Al margen de que soy su hijo Yo estoy convencido de que ganamos las primarias Ya se dio lo que todos sabemos Y en esos días ahí Entre la primaria y cuando nos fuimos del PLD Fueron días muy extraños Porque había mucha tensión Yo me la acercaba a mi papá y hablábamos Pero lo sentía que él estaba muy concentrado Y en medio de una situación muy fuerte Porque imagínate que él, siendo fundador del PLD Habiendo entregado su vida política allí Todos sus amigos de toda la vida estuvieron allí Y tomar una decisión tan fuerte como esa no es nada fácil Me tocó jugar el rol del hijo más amoroso de la cuenta Estar ahí con él Y bueno, fue un proceso en el que lo vivimos juntos Me siento contento a pesar de lo extraño que fue Porque nos acercó aún más Nos hizo, diríamos, esa relación creció Y hoy tenemos una confianza distinta gracias a ese proceso Ver al PLD hoy siendo víctima de ataques Verse en el centro del debate Por los temas y los casos de corrupción ¿Qué opinión te merece desde el punto de vista Tú como legislador y como miembro de un partido opositor Al PLD en este momento? Sí, son, diríamos, casos que van acaparando la atención nacional Lamentable, ¿verdad? Pero también de acuerdo con que todo el que haya incurrido en actos de corrupción Por supuesto que sean procesados y llamados a la justicia Yo pienso que todo el que haya incurrido en malos pasos Todo el que se haya desviado del curso para el cual fue designado en una oposición Debe ser obviamente procesado en la justicia Es una pena Obviamente uno aspira siempre a tener un país Y a tener funcionarios honestos, capaces, eficientes Que den todo por el todo defendiendo la patria Pero el que se desvié de ese camino tiene que respetar las consecuencias Omar, es muy difícil, es muy difícil lograr Que tu padre se ponga una chaqueta así Una camisa así, un hollín así Y esos tenisitos por hand, déjame decirte Bien, ese tipo Lo he tenido también Muy bien, muy bien Yo, mira, yo voy a venir el domingo así Sí, sí, sí Se sale, Roberto Sí Estamos altos ya de esa clave Espérate, espérate Yo voy a venir el domingo así Pero eso es muy difícil Porque tú estás copiando un flow con Joder No, 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 espérate No, pero yo siempre lo llevo así Siempre lo llevo así Siempre lo llevo así Es tu suino Es tu suino No, no, no Llevo un tiempo Llevo un tiempo Llevo un fresco Pero Señor, ese señor Llevenlo suave Lleven el señor suave Pero pense, pense Porque yo pensando ahora Omar y yo que tenemos 30 Debemos Pero cómo que 30 Pero 30 Se está colando, profesor Se está colando como el café A usted le dicen el café hoy, profesor Se está colando Está chivo en la línea, ¿verdad? Porque de las cosas no vertigo para acá De una u otra manera Insistiendo en que se va a lograr una transformación en tu papá Del punto de vista de la imagen La gente tiene muchos años acostumbrado a verlo extremadamente formal Siempre como que va para una boda Entonces, ahora Tú que estás Muy en la palestra Con estas cosas, ¿no? Que lo colocas en las redes Lo pones ahí ¿Cómo toma él eso? ¿Lo toma dentro del ambiente de la chanza? La verdad es que Él en principio Yo sé que él lo ve Pero en principio se hacía como que él no se daba cuenta De lo que yo estaba haciendo Y el otro día me agarró Porque cuando él fue a vacunarse Por suerte fue con un polochel Sí, claro Y ahí desmontó el mito de que está lleno de tatuajes Aunque dicen que no en el brazo derecho Que en el izquierdo Que en el otro Pero el hombre fue con el botón aquí arriba Se me iba a jorcar el hombre Entonces yo en una Cuando lo agarré le dije Viejo, tú El cocote, tú sabes Tienes que estar jorcado Entonces ahí se flotó la risa Pero me dijo Mira, me está haciendo mucho bullying tú en las redes Mira a ver qué te vas a hacer Se dio cuenta Porque días antes Estuvimos en la playa Sí Y él fue con un saco para la playa No relajes No, 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 no No relajes Pero se lo quitó Sigue con camisa Claro, en un momento le digo Mira, vamos a tomar una foto con esta vista El mar atrás No sé qué Claro, sí, mi hijo Vamos Y se para con el saco Yo no, brother Pero quítate la chaqueta Si no Bueno, pues está bien No te vas a remangar la camisa No force, no force Déjalo así Hasta ahí Fue mucho, fue mucho Vamos a darle oportunidad a los compañeros Que quieren hacer sus preguntas Omar Fernández con nosotros aquí en este programa Dígame en acuerdo Omar, en este último tramo de los ocho meses de tanto para acá Que hemos estado en pandemia Ser hijo de Leonel o ser diputado ¿Qué ha pesado más para tú no ir a la fiesta clandestina? Porque tú no vas Muchacho joven Exacto, tú joven Porque tú no puedes hacer política y discurso Pero estos tipos Tienes todo Tú sabes los paris que tú te has perdido ¿A qué se debe? ¿Hacer diputado o ser hijo de Leonel? Él tiene todo para allá en una clandestina Tiene cuarto Tiene permiso Está bien montado Número de teléfono A ti es que te necesitamos para el malocoro Tú sabes que La verdad es que No te voy a preparar para una pregunta así Pero no Es decir Más que por una cosa o la otra Por prudencia Yo creo que Por este tema del COVID Que ya empezamos a superar Ya empezamos a ver la luz al final del túnel Ya somos casi dos millones de vacunados En República Dominicana Para un falto, un trecho largo Entonces En lo personal tomé una decisión De claro Juntarme con mi familia siempre Con algunos amigos cercanos Pero el teteo y la fiesta Como que he entendido que tendrá su momento Y ahí yo retomo la calle otra vez Prudencia señores Lo que deben hacer ustedes Cada uno de ustedes Prudencia Y llevarse el consejo Que le estamos dando aquí Vamos a ver Pacheco Tú estás viendo Omar ahí Saludos Omar Un placer saludarte Tú estás viendo Omar ahí Tranquilito Pero mira Ese muchacho Cuando chiquito Estudiamos en el mismo colegio En el San Juan Bautista En ese entonces En el mismo colegio En el San Juan Incluso el profesor Roberto Ángel Tú vivía detrás del San Juan Bautista Yo vivía detrás del San Juan Bautista Ciertamente Pero Omar Pero Omar El primero de primaria Y tu encuentro de bachillerato Armando un álbum De Potalita No Y puso a la seguridad A comprar todas las paletas Que habían Hasta que salieron Una paleta Y eso era un Tú ver eso Esa seguridad Tapando paletas Pero que es esta No, no es esta No es esta No es esta Hasta que encontrán uno Eso lo vi yo de ese No me digas Ese señor en el San Juan Tu experiencia Y tu ¿Qué recuerdas del colegio Omar? Aparte de Aparte de la Potalita ¿Qué recuerdas del colegio? De esa época del colegio Bueno Yo estuve en el San Juan Bautista Ciertamente hasta segundo de primaria Claro Y luego me fui al colegio Nuevo Horizonte Sí Y la verdad es que Un niño es muy normal Yo recuerdo que yo era un enfermo Con los álbumes de Potalita De Pelotero Estoy diciendo que yo vi Yo vi un capitán De tapando paletas Lo de las paletas Que no se recuerda Lo que no recuerdo Yo poniendo gente De tapando paletas De que me gustaba Eso no lo recuerdo Vamos a ver ¿Qué me dicen? Doctor Dígame usted Yo pasa a ver Esto es la vida de ustedes dos Todo el tiempo Ha sido Bebe agua Ustedes no No salen a rumbear Ustedes no hacen nada Lo de ustedes Está con los pies cruzados Hablan de política El invitado aquí es Omar Y dirígete a Omar Porque yo siempre estoy aquí Usted me aburrío Pero No, porque Pero por el mundo Pero Omar Omar Hablando en serio Hablando en serio En modo serio ¿En qué En qué tú Tú Inviertes tu tiempo libre El tiempo libre que tú tienes ¿A qué tú le inviertes ese tiempo? Aparte de la lectura Sí, porque todo Porque el estudio es una cosa El trabajo político es otra El tiempo El tiempo libre El hobby No hay política No hay cámara No hay nada de eso ¿Qué tú haces? La verdad Mi familia materna es de Jarabacoa Entonces me encanta Jarabacoa Me gusta mucho la montaña Voy a la convivencia Monto caballos Si no estoy en la playa Me gusta leer Estoy leyendo un libro interesantísimo El síndrome de la Moncloa Se llama Y habla de cuando Las personas de poder Llegan al gobierno Y cómo el poder los cambia Cómo llegan siendo humildes Y luego salen siendo personas distintas Y trato de leer un poco Sobre eso Para entenderlo ¿Cuál es el último libro Que usted leyó, Nagüero? Calimán No Calimán Hay que documentarse, Nagüero Pero lógico Hay que ver En el contexto en que se desarrollan las cosas en la actualidad Esto es tema de la pandemia y todo eso Nos permite tener mucho tiempo hábil para devorar los libros, Nagüero Yo tengo un matineo que me va a devorar cuatro horas de mi vida No, así no De cuatro a ocho Y Dios mediante el colapso ilegal de las ocho palabras No, pero Dios mío Mira, acá hay una pregunta buena, profesor Yo quiero que Vamos a tomar ahora las preguntas del público Ahora, desde el punto de vista personal Omar ¿Te imaginas casado? ¿Te imaginas cuántos hijos quisieras tener? ¿Te imaginas esa vida ya de compromiso? Ya a otro nivel, evidentemente Tú sabes que a mí siempre me ha gustado planear o pensar en lo que sería mi plan de vida Sí Y la verdad es que sí Me gustaría formar familia Obviamente me quiero casar Me gustaría tener cuatro hijos ¿Cuatro hijos? Y le tengo los nombres a los cuatro Vamos a ver ¿Cómo se llamarían tus hijos? Vamos a ver Bueno, mi primer varón quiero que se llame León 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 Fernández Me gustaría que se llame Omar Otro, Omar Leonel Me gustaría Belén Y me gustaría Alba Esos son los cuatro nombres ¿Cuatro nombres? ¡Ey! ¿El último cómo fue? Alba Alba Omar, yo tengo una pregunta para ti A propósito de esa relación que tienes con tu padre Que siempre estás buscando la forma de que él se relaje un poco Que se vea más juvenil Y por supuesto de su recién estado civil Que se ha convertido en uno de los hombres de su edad y de su entorno De los solteros más codiciados Estás tú Estás tú como hijo Dispuesto a que tu padre te imponga o te dé a conocer una nueva madrastra Y si la prefieres ¿De su edad o más joven que él? Bueno Pero y esta pregunta Bueno Pero yo soy el entrevistado y yo me quiero parar y me quiero ir Y no es lo que me está preguntando Pero el tonta, soltero y es joven ¿Se va a quedar solo? Digo, si está solo Bueno, la verdad es que mi padre Todo lo que le traiga felicidad a su vida Siempre contará con el apoyo de su hijo Él está Su felicidad Y tú estás solo, Omar Tú estás solo Digo, si tiene 67 años pero está enterito O sea que si Si por el frente No te vas a quedar mal Tú le aceptarías una novia de 30 Tú aceptarías una madrastra de 30 años Wow, de 30 años Pero ustedes están Pero y por qué ustedes ¿Cómo una madrastra de 30 años? No, pero veas que el amor no tiene edad El amor no tiene edad Pero 30 tiene Omar, señor ¿Y cómo va a estar? Una madrastra de 30 Que tengo una hermana de 25 No está mal Una pregunta, Omar Hablaste del tema de la familia Y de cómo ves en el futuro Uno de los temas actuales Que también está bien en la palestra pública Es el tema de las causales ¿Qué opinión tienes tú en cuanto a eso? Del grupo Pro Vida El grupo de que entiende que las mujeres deben ser libres Y todo lo demás Tú que tienes esa visión Donde también apuntas que quieres tener cuatro hijos Claro, en mi caso yo defiendo la vida Y la defiendo fundamentalmente por dos razones Primero por la formación cristiana que me dieron en mi hogar Pero también porque desde el punto de vista jurídico Me siento convencido de que son inconstitucionales En el artículo 37 de la constitución Consagra la vida desde la concepción hasta la muerte Y en el artículo 42 de esa propia constitución En el párrafo 3 Versa una de las excepciones Que es cuando la vida de la madre corre peligro En estado de necesidad O sea Cuando el médico agota todos los procedimientos científicos Tecnológicos y médicos posibles Para tratar de salvar las dos vidas Y profesionalmente tiene que tomar la decisión De salvar una de las vidas Porque corre peligro Quedará exento de responsabilidad penal Usted nunca ha escuchado a un doctor Que por salvar la vida de la madre Ha caído por eso en este país O sea que en realidad la discusión es sobre dos causales No tres Porque hay una que está contemplada en el artículo 110 del código penal En el artículo 42 párrafo 3 de la constitución Como no establece ninguna otra excepción La constitución ni el código penal Para mí son inconstitucionales las causales De forma que yo defiendo la vida Y esta es mi posición Bueno, perfecto Una pregunta que viene de aquí del público Vamos a ver el público El público que interactúe con nosotros Omar Fernández Omar Roberto Vamos a ver las preguntas Y que yo también la hago personal Dice Stanley Rodríguez ¿Cómo saber que la fuerza del pueblo No es otra sucursal del PLD? Que si en unos años no va a ser lo mismo Me parece una buena pregunta Vamos a ver ¿Qué te dirá profesor? Es una pregunta muy válida Y hasta cierto punto es un reto que tenemos como organización Porque en principio podría pensarse Claro, somos un desprendimiento del PLD Pero podría pensarse que somos lo mismo vestido de verde ahora Los aguacates como le llamaban Claro Y la verdad es que no es así Digo que tenemos un reto Porque si bien es cierto que los PLDistas Por las causas correctas Que vengan a la fuerza del pueblo Serán bien recibidos No menos cierto es que también queremos que personas Que no militen en ningún partido Sean miembros de la fuerza del pueblo Estoy hablando desde comerciantes y empresarios Hasta chiriperos Amas de casas Campesinos Gruero, gruero También Gruero Gruero Todo el dominicano y dominicana Quiere hacer parte de su organización Por supuesto que tendrá las puertas abiertas O sea que es importante Un poco de más cano de eso Pero ¿Cómo diferenciar La fuerza del pueblo o del PLD? Y yo creo que Insisto en la pregunta Porque sé que es parte de Una muy buena pregunta De observaciones que hace la gente Sobre no ser una extensión de lo que había ¿Qué elemento diferenciador, Omar? Entre el PLD y la fuerza del pueblo Más allá del símbolo Más allá del color Claro Primero Los ideales Somos En principio Fruto de una causa Una causa que nos llevó a hacer un partido El día de hoy La defensa de la constitución de la república En un momento entendimos Que no era correcto Modificar una constitución Para un solo fin Promover la elección Y Fue una causa que ya hace dos años de eso Mucha gente lo recordará Las luchas allí Frente al congreso nacional Protestas pacíficas Consagradas en la constitución Y una cosa y otra Nos llevó A formar esta organización Lamentablemente Porque entendimos que La cúpula del PLD Se había desviado De las prácticas normales Dentro de la política O sea que en principio La defensa de la constitución Es un factor que nos diferencia Pero abismalmente De lo que es el PLD Y por supuesto También la calidad de la gente Los ideales que tenemos Ese congreso elector Que viene ahora Dentro de la fuerza del pueblo Que permitirá Llevar nuevas caras Nuevos rostros A secretarías Y sobre todo En la parte Media y dirigencial Del partido Que nos permitirá Renovarnos realmente Y presentar algo distinto A la población Uno no siente Omar Que con honradísimas excepciones No hay tantos jóvenes En la fuerza del pueblo O sea Visualmente Uno puede identificar a Omar Y puede identificar a uno Que otro regidor Que en los últimos días Ha llegado a la fuerza del pueblo Pero si uno cierra los ojos Vamos ver que están ahí Y justamente eso viene a corregirlo Ese congreso elector De que te acabo de hablar Estamos en un proceso Muy dinámico Con el partido Y la verdad es que Yo he sido el primero Que se ha quejado por momentos No de que se excluya A don Franklin Y a don Rafaelito Que para mi son Super necesarios En la construcción De este partido Sin ellos Este partido No se convierte En lo que anhelamos Espero que Concomitantemente Con ellos También vengan Acompañados De ese grupo nuevo Que tiene hambre Que quiere participar En la política Que viene con energía Con brillo Con nuevas ideas Y de eso Bueno yo quiero ser parte Obviamente como vocero Del partido Estar en programas Dar la cara por mi organización Explicar de que se trata Lo que estamos haciendo Y en los próximos meses Verás que vendrá Una nueva camada Lista para representar A la fuerza del pueblo Con mucha dignidad Aquí se publicó Una foto De que Omar venía Y yo no sé por qué Se replicó una pregunta Y yo quiero que tú Me lo expliques Porque yo honestamente No sé Porque es una mezcla Eso como de política Con farándula Me dice que tú Eres muy amigo De Jony Estrella Mi hermana Tu hermana De Jony Estrella Que Jony es su hermana Jony Yo pensaba que era Nicole Pero que Jony Y Yolanda América Que es su media hermana Pero yo pensé Que esas eran sus hermanas Pero ahora me entero Que Jony también Es hermana de él Jony es así De hecho Te digo que Jony Y lo digo a boca llena Es tan diputada como yo Porque se tiró mi campaña Como si fuese de ella Me apoyó Desde el primer día Estuvo en absolutamente Todo conmigo En mesas de trabajo Siempre daba grandes ideas Pero no sientas celos Roberto Que tú también ocupas Un lugar muy especial En el corazón de Jony 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 y mi amiga Jony y mi amiga De muchos años Por eso yo sé Que tu amiga De muchos años Pero me llamó la atención Nuestra amiga Que la gente hacía Era insistente con eso Con que Jony y él Son muy cercano Son muy cercanos y demás Y quería saberlo Y Omar lo aclaró Dime en Agüero Por favor Y te llegó del salami A una novia A una novia Por favor mi reina Siéntese mis piernas Perdón 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 Yo lo voy a defender Porque ustedes me atacan A mí así Perdóname Si uno es así Uno es así Si nosotros hablamos así Y no hablamos como ustedes No es necesariamente Nosotros estamos mal Y ustedes también Pero para llamar un colmado Pero nadie te va a llamar Un colmado hermano Moreno wey Wey en el 32 Pedí hace rato Me mandaste de la Romano Y fue del celeto Que te pedí Vamos a ir a Omar Vamos a escuchar a Omar Pero te diré algo Podría ser peor Porque podría llamar Y decir Escúchame un nuevo Estoy llamando con la pulpa Es peor ¿Ves cómo es? ¿Puede verdad? ¡Oh! Pues mejor ahí Estás un peli ¿Tú no sientes que esto es una versión 2021? No, pero tú no te montes Del profesor No, no Pero tú no crees que es una versión 2021 del profesor Hay que plantar nada de lo malo Está muy correcto Está muy correcto No, pero tú te enteraste del lío de la perversa Y el meloso Claro, yo vi algo de eso Exacto, Roche que cayó preso Perdón, perdón Dame un chance Dame un chance Dame un chance Este país no tiene lo suficiente problema Como para uno está pensando Que el meloso La perversa Eso es un problema también Un problema también Cada uno en su nivel Es un problema serio Esa es la preocupación de nosotros Ayer se novió una prima mía Que no estaba comiendo Porque el meloso estaba preso Exacto O sea, usted está pendiente El cohete chino ¿Cómo fue? ¿Dónde iba a caer toda esa basura? Y nosotros estamos pendientes Que suelten a Roche Y la perversa Sí, pero no a meloso Cada quien tiene su preocupación Mamá, a nivel de eso para vos Hubo una prima mía Ese no vi ¿Por qué? Que no comía Porque el meloso estaba preso No te crees Discutí ¿Es verdad que tú le dijiste? Diga discutir No lo puedo ver Arriba de una silla De Contelio Donde él se subió Que eso no es fácil ¿Es verdad que tú Le decías Obotello Oye Oye lo que te dijo Contelio Obotello 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 Pacheco Usted tiene que darse respetaje Y tú me excusas Obotello Su papá es sagrada Pacheco Esos momentos tensos En la cámara Omar ¿Cómo se reacciona En medio del hemiciclo? Porque son cosas Que no son usuales La verdad es que han sido Pocos momentos Por suerte Ese ha sido el más fuerte Ahora y para colmo Yo me siento justo Enfrente de Botello Todo el día Estamos hablando Sobre proyectos Y demás Déjame decirte Que Botello Es un tipo muy lúcido Muy inteligente Un gran amigo Como lo es Pacheco también Pero en el momento Que se perdieron los estribos Ahí Yo no me metí abajo De la curva Porque no cabía Pero me quedé Cuando vi las cámaras Entonces mantuve la calma Para que la gente Tampoco Para que la gente No se viera Dígame Dígame Isaura Omar A propósito de Botello Sabemos que tiene Una personalidad Bastante particular Y que se han visto En el hemiciclo Actitudes Que desde mi punto de vista Y sé que muchos La comparten No apropiadas No aptas Para la seguridad Que amerita No existe una norma Que regule la conducta O que penalice El exceso De las exposiciones El comité de disciplina De la cámara O no existe la posibilidad De que se haga Una ley como esta Si Allá existe De hecho Un comité de disciplina Como bien dice Albert Que está compuesto Por diputados Allá también De incluso Distintas bancadas Para que no haya Un prejuicio Y nada por el estilo Y ese es el comité Que está encargado De conductas De ese tipo Yo no pertenezco A ese comité Por lo que yo no sé De que se habla Ahí dentro Pero la verdad La verdad es que también En la política La pasión se adueña De la gente Por momentos Y cosas como esa Quizás a veces Hay que entenderla Como subirse sobre El escritorio Y sacar una correa Bueno pero para cerrar Con el tema de botellos El tema del 30% De la AFP ¿Tú lo apoyas O tú entiendes Que es algo descabellado? Mira la verdad Es que Lo que yo creo Es que el pueblo dominicano No debe financiar La crisis Con su propio dinero Es decir Estamos hablando De que hoy existe Una ley De fondos de pensiones Que prevé Cómo se da el retiro Y aunque es el dinero Del pueblo Y yo estoy de acuerdo Con que la gente Tenga acceso a su dinero Cuando así lo desee No menos cierto Es que creo que es el Estado Que debe financiar la crisis Y no la gente retirando su dinero Porque al final Creo que es una responsabilidad Del Estado Ante esta situación Por la que está pasando la gente Y no la gente Que tenga que pagar Y financiar la crisis Por la que estamos pasando Omar ¿Tú sientes que Cuatro años Será suficiente Para tú estar en la Cámara O necesitarías Un periodo adicional? Esto por aquello De que en el 2024 Vienen elecciones Y la gente Luego de que pasa Una función Quiere ir a otra función La verdad Robertico Mira A veces le critico A algunos políticos Que descuidan lo que tienen Por estar pensando Lo que viene Y yo solo tengo Ocho meses en la Cámara Estoy fascinado Con la experiencia Y si me tocara repetir Solo me consolidaría Aún mejor Como congresista Y seguiría aportando Desde la Cámara De diputados Si toca otra cosa En el 2024 Que no lo sé Bueno Uno propone Y yo dispone Lo que yo quiera Y estaremos No hay problema Tú no tienes tema Con eso Vamos a ver Dígame doctor No hay un proyecto Porque uno lo que hace Lo digo en serio Porque tengo Personas conocidas Que hoy en día Están pasando ese proceso Porque en un atraco Un robo Agarrando Desarmaron al ladrón Le dieron dos pepasos Le entraban con lo que sea Y tuvieron que Omar ¿Tú sabes lo que es pepaso? Si Tu posición Como diputado Pero también como ciudadano ¿Qué tú piensas sobre eso? Una consecuencia mayor Para ese ladrón Claro Bueno De hecho en el código penal Que estamos trabajando En la Cámara de Diputados Un código penal Que ha sido bastante controversial Claro que sí Muy De hecho viene con Tipificaciones interesantes La legítima defensa Por ejemplo Quiere decir que todo el que venga A atacarte No tiene que ser directamente Proporcional A la forma en que tú le devuelvas O sea Si viene con un bate Tú no tienes que perderlo con un bate Era un poco la discusión Que se daba en su momento De si tú vienes Yo tengo que pregúntarte ¿Con qué tú vienes? Para saber con qué te devuelves Una cosa ilógica Pero está tipificada La legítima defensa Así como otros delitos Otros delitos también Dentro de los 412 artículos Que vienen en ese código penal Que permitiría Que en acciones como esa Claro Yo soy pro A que se vaya a la justicia Pero tampoco Tampoco critico Al que Al que tome acciones Tú no eres violento Pero no criticas Que en algún momento Pierda los estribos No porque es un abuso Robertico O sea yo Mira Justo ayer Se presenció en la esquina De mi casa Un intento atraco El motorista no pudo Al final Rebatarle la cartera A la señora Y por tu casa atracan ¿Perdón? Por tu casa atracan Ah no Pobámonos del país Que por tu casa atracan Claro Y en la esquina Esa tipo está loco Está loco El atracador Por tu casa Omar hablando de eso Tú Nicol Ninguno de ustedes Lo han atracado Lo han manoseado Lo han carterado Lo han dado un manazo Una cadena La verdad que es fuera del país Pero una vez Ah no No aplica No aplica Fuera del país No aplica Eso es internacional No aplica No aplica ¿Qué pasa? Eso tiene un flow Tú sabes lo bueno Que tú sentarte un colado Yo atraqué a Nicol En Miami Eso Allá Eso lo niego yo Si soy yo lo subo a mi Instagram Pero claro Para ponernos en tono Omar ¿Cuáles son Para callar en la boca A todos estos tipos ¿Cuáles son tus artistas favoritos? Oigan esto Bullying No, pero espérate Jaraca Kiko No, de los actuales De la música actual Normal, genérico Genérico No importa De la música actual Un top 5 Dame un playlist con 5 artistas Un top 5 De tus artistas favoritos No, te diría que depende del género Pero me gusta mucho Bad Bunny, Osuna, Anuel Me gusta ¿Ve? ¿Ve que se puede? ¿Ve que se puede? Me gusta ¿Ve? Aprenda No, aprenda No, pero Usted con José José Tiene a uno Al coger la loma Esos son internacionales Ponme los criollos ahora No, criollos Yo no, criollos Me gusta mucho Juan Luis Me gusta el torito ¿Tú ves? Baja un poco más Guadalupe A mí me gusta mucho Juan Luis ¿Y vaquero? ¿No te gusta vaquero? Vaquero interesante también A ese género le gusta a Don Miguel Tú no has escuchado la que dice Yo tengo un novio Mujeriego ¿Tú no has escuchado a Toquicha? ¿Tú no has escuchado a Toquicha? A Toquicha, claro que le he escuchado Un poquito breve para mi gusto Mira Omar Por otra parte Bueno, antes de tú llegar Ya nosotros habíamos hecho una reunión No sé si tú supiste que Pacheco estuvo por acá El diputado El diputado Pacheco La semana pasada La semana pasada Llegaron de Pacheco Recordárselo Que nosotros te vamos a estar esperando afuera Porque Tú no te vas a quedar con eso A propósito A propósito de eso ¿Cómo se porta ya El diputado Bolívar Valera? La verdad es que el Bolívar Mi amigo Muy bien De hecho tomó un turno interesante En estos días Es un tipo que demuestra mucha capacidad Representa a sus electores A mi juicio Los representa muy bien Allí en la Cámara de Diputados Y es un gran amigo Y un gran diputado Con el que contamos A la salida de una comisión No dejes que te diga Vamos allí Mira Te vas a perder Te vas a perder En esa línea Oye Me da mucha gente Espérate Espérate Explícame eso O sea Ellos en una comisión Bolí dice O sea que Bolí está en todas las comisiones Sí en todas las comisiones En todas las comisiones Ok entonces Omar Si tú saliendo de una comisión Bolí te dice Nosotros hemos comisionado mucho hoy Vamos allí ¿Qué pasa? A la santa Si te invito para la santa Llama a tu papá Que vayas recogiendo Porque se van a perder Dos diputados En mi comunidad Ay de llores Finalmente Me tengo que ir ya señores No una última preguntita Ven acá Omar Entre tú y Nicole Veo que se llevan muy bien ¿Cuál de los dos Cuál jode a quién? ¿Cuál ataca más quién? ¿Quién va de repente Y fuñe mal otro? Yo creo que Yo un poquito más a ella Que ella me Sí Sí, sí, sí Nada Como yo estoy muy en esto De la política ¿Verdad? Y ella Sigue la política Pero obviamente No milita Y nada por el estilo A veces ¿Pero eres celoso Con los noviecitos Y los enamoraditos? No, la verdad es que Imagínate Ella es más vieja que yo Es madre Ya y todo Claro, yo la aconsejo Si yo veo que un tipo Va a querer privada Es más tigre de la cuenta Yo una vez le digo No, mira No me gusta eso Mira, ya por último Roberto Aquí preguntan En las redes sociales En el Instagram De más Roberto Una joven Dice ¿Cómo puedo saber El color de tus ojos Y cuando sonríes Prácticamente los cierras? ¡Oh! 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 ¿Qué? ¡Wow! Pregúntale ¿Dónde ella está? Mira Espérate Para que repose Se coge una colita Ella quiere saber El color de sus ojos Mis ojos son Como color Marrón normal Como café Mira Hablando de Nicole ¿Cuál es tu posición Cada vez que Nicole patalea? Porque Nicole Acá a rato patalea Y publica vaina Que se vuelve viral Tú no la jales Nicole Te dije que no mandara Esto Esa es la cosa Que te iba a decir Ahorita es fuerte Esa muchacha Es fuerte Es fuerte Ay, ay, señores Omar ha estado con nosotros La llamo yo Por el amor de Dios Bueno Omar ha estado con nosotros Te auguro muchos éxitos Gracias por acompañarnos En este día Hemos tenido una conversación Muy interesante Omar Fernández Diputado Al Congreso Nacional Se construyó Número 1 Distrito Nacional La fuerza del pueblo Gracias Omar Por estar aquí En más Roberto Me voy a la publicidad Y cuando regresemos A ver el programa Quédese con nosotros Más Roberto Mucho más Vamos a seguir Gracias.